Volvemos aquí en el colectivo del deporte cuando han pasado ya unos minutos de las 10 de la mañana arrancando la jornada, arrancando un nuevo sábado y nos vamos a meter en este espacio de derribando obstáculos, de resiliencia deportiva. Ya hemos hablado con uno de ellos, quizá la conexión no lo permitió en profundidad, pero seguramente lo haremos de esta manera. Nos vamos a meter en el mundo del surf adaptado, vamos a conocer un poco más, nos vamos a meter en este mundo con dos deportistas y están aquí en el colectivo del deporte. De un lado Pablo Martínez, del otro Giorgina Melatini, es un placer. Pablo, Giorgina, Giorgina Pablo, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, gracias por el contacto. Gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias por el espacio y por el tiempo que nos brindan, así podemos conversar un rato. Que siempre nos da gusto poder conversar con gente que se dedica al deporte también. Desde otro lugar, pero también se están dedicando. Está bien la aclaración porque yo para practicar deporte estoy muy complicado, te lo he comentado Pablo la última vez, se me hace muy difícil la práctica deportiva, por eso me dediqué al periodismo, ¿viste? Está muy bien, está muy bien. Necesitamos gente que nos pregunte así nosotros podemos decir algo. A ver, yo a mí me gusta mucho el deporte, pero todo lo que es el terrestre, ¿no? A ver, si bien nado, le tengo mucho respeto al mar, y sobre todo a una tabla, ¿no? Ustedes ahí la tienen muy clara, nos pueden dar que tener que ver, pero siempre le tuve mucho respeto a todo lo que es la vida, la vida marítima, se podría decir. Se parece un respeto al miedo, ¿no? Se parece mucho al miedo ese respeto que tenés. Sí, sí, por no llamarlo miedo, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, entiendo, y con muchos y muchas deportistas adaptados a todas que hemos hablado, tienen esa cosa especial que les genera, ¿no? Y se los quiero preguntar, la libertad del agua, ¿no? De salir, o por ahí muchos deportistas adaptados que están en silla de ruedas, ¿no? No es el caso de ustedes, pero por ejemplo, muchos deportistas que están en silla de ruedas, ese despegue de salir de la silla de ruedas y meterse en el agua, le genera como una adrenalina difícil de explicar. Sí, totalmente. En mi caso yo estoy en silla, me manejo en silla, y la verdad que es algo muy lindo, porque estando en el agua uno se siente como más libre, no tenés que estar como encerrado en estar con la silla, no tenés que depender como de algo para moverte, o sea, te estás moviendo por tus propios medios. Así que la verdad que tengo muy buena conexión con el mar, y creo que todos los que hacemos este deporte tenemos esa conexión, porque la verdad que el mar es un lugar que es totalmente cambiante, que todo el tiempo está en movimiento, y hay que respetarlo mucho y tener muy buena conexión, para que no pase esto de tener miedo, de que si te pasa algo, saber cómo reaccionar, cómo resolver, así que creo que es muy importante la conexión entre uno y el medio en el que está. Bueno, el otro día estuve Giannini en el conversatorio, estuvimos ahí Georgina presentes, y bueno, queremos ver qué te pasó, cómo lo viste, y claro también estuvo bancando ahí a su compañera. La verdad que me pareció muy linda la charla, las otras chicas también que estuvieron hablando, me gustó mucho todo lo que contó cada una, y bueno, me hubiese gustado poder participar, pero por unas cuestiones no pude estar, pero no, me gustó mucho. Alguien de representante del surf adaptor vamos a tener ahí, Giannini, quedate tranquila. Pablo, perdón, Georg, la última vez hablábamos de tu quizá atracción hacia la filosofía, yo te preguntaba por algunos términos que utilizabas y vos me dijiste muy bien, sí, que solés consumir textos filosóficos y también la vinculación con el deporte. Estamos en un contexto difícil, complicado, como es esta pandemia que ha hecho tal mundo, ¿vos lo has sufrido también? ¿Y además dentro del deporte adaptado? Bueno, ya que con esa introducción me das pie a filosofar, lo que puedo empezar diciendo es que el sufrimiento es opcional, es algo que le acontece a una persona que opta por sufrir. No, no es mi caso, soy una persona más bien dada con el pensamiento y a veces sí con la tristeza y con la angustia, porque forma parte del profundizar en algunas cuestiones de la vida, pero también últimamente vengo teniendo algunos días que se parecen a algo que se puede decir una sensación feliz, así que eso me deja tranquilo y me tiene contento. Pero déjame responder también la primera pregunta que le habían hecho a Georgie, que tenía relación con la libertad. Yo pensaba que para sentirme más libre de lo que me siento andando por la calle, era necesario sentarme en una silla de ruedas antes de ingresar al mar, y le pedí prestada la silla a Georgina, se negó a prestármela, y probé el mismo pedido con distintas personas en silla, considerando que la libertad dependía un poco de estar sentado antes ahí y después ingresar al agua, y me di cuenta que no, que en realidad Georgina desde su lugar, yo tengo una mala noticia para los demás surfistas, y para Georgina también, hay veces que sigo teniendo miedo en el agua, no se me ha ido. Sí, también puedo decir que obviamente hay un acostumbramiento y la paso bien dentro del agua, con lo serio que son los entrenamientos, porque esto es así. Pero hay veces que vuelve a visitarme el miedo, ante una ola muy fuerte, ante corrientes que no logro descifrar del todo, bueno, siempre estoy conviviendo con esas emociones que aparecen cada tanto. Bueno, vos Georgina tenías una cuenta pendiente, venías planificando esto de la escuela del surf, también para chicos y chicas adaptados, quería que nos contaras eso, cómo lo llevaste a cabo, y el hecho de que hoy seas una referente dentro del surf adaptado, y que muchos niños y niñas puedan también aprender la disciplina de alguna forma de tu mano. Sí, es un proyecto que veníamos trabajando ya hace bastante tiempo, desde el año pasado, y este año se pudo dar de abrir la escuela, gracias al municipio de acá de Marchiquita, de la parte de deportes, de la Secretaría de Deportes, me ayudaron mucho, y también desde Deporte de Nación, Alejandro Pérez fue una de las personas que me ayudó a poder concretar este sueño que tenía de poder abrir la escuela. Así que, bueno, como te comentaba, durante el verano pudimos dar las clases, estuvimos los viernes, andábamos los viernes durante la mañana, ahorita a conocer, participo con los chicos, así que la verdad que es un lindo proyecto, hoy en día nos está dando la escuelita, así que igual seguimos trabajando, haciendo cosas, yo a veces hablo con los chicos, le mando cosas para que hagan en la casa, ejercicios, como para que también se mantengan haciendo algo, que estén activos, porque también con ellos el tema es que hay que trabajar todo el tiempo, porque a veces es como que el cuerpo se va olvidando de lo que hizo, entonces hay que volver a arrancar de cero, para que no pase eso seguimos trabajando en todo lo que podamos, así el día que podamos volver al agua, no hay que volver como para atrás, sino poder seguir más hacia adelante. También vienen varios chicos de distintas discapacidades, trabajamos con la mayor cantidad de discapacidades, obvio que es un poco difícil, porque también nos hace falta algunos materiales, poder adaptar tablas, hoy en día usamos tablas, pero no tienen ningún tipo de adaptación, la verdad que me encantaría poder tener tablas que tengan adaptaciones, así puedo ayudar a ingresar a más chicos, la mayor cantidad de chicos. Para Pablo, porque en relación a esto que decía Georgina, quizá la accesibilidad al deporte, para el deportista adaptado es difícil, ¿a vos se te ha complicado Pablo en lo particular, y si has conocido colegas que se les ha dificultado el acceso a la práctica deportiva, más que nada por elementos, por infraestructura, por acompañamiento? Claro, si uno pone de manifiesto esos tres parámetros para saber si el deporte va a ser accesible o no, encontramos más dificultades que acceso. Y puedo nombrar personas, pero no voy a hacerlo, en lo particular, al ser mi discapacidad una discapacidad sensorial, y no de tipo motriz, como la de Georgie, quizá, aunque visite una playa que no es, desde el punto de vista arquitectónico, accesible, para una persona con discapacidad motriz, sortear esos obstáculos y surfear en esa playa también. Pero no es algo de lo cual pueda sentirme bien, porque este deporte, si bien lo practicamos nosotros, y nuestra idea es fijar objetivos de competencia, siempre que el calendario y las circunstancias lo permitan, no es el mismo deporte si no lo pueden practicar las personas con discapacidad que quieran hacerlo, para mí, no se disfruta igual. Porque este deporte, como reitero, quizás estoy dando vueltas con la misma idea, pero quiero llegar a esto. Este deporte, si bien es, las personas que lo vamos practicando, tenemos en el horizonte la posibilidad de competir, ha nacido, y ha crecido el surf adaptado, practicando la solidaridad entre los deportistas. Y me parece que eso es algo a mantener. Sea que las personas que lo vayan a practicar, lo hagan de forma recreativa o competitiva. Bueno, esta es una pregunta que se lo quiero hacer a los dos. En su momento, Coti Garrone, la jugadora de tenis de mesa adaptado, nos decía, con esto de establecer la palabra persona, de poner la palabra persona, que habilita un mundo de posibilidades mucho más grandes, cuando uno dice persona con discapacidad. Porque hace que esa característica sea una más de la persona, no es una identidad propia o única como condicionante. Nos establecía ella en su momento. Entonces, que decir discapacitado es eso y nada más, no anula todo lo otro que sí es. Coinciden en esto de sentir que se tiene que anteponer la palabra persona con discapacidad, para establecerlo solamente como característica y no como condicionante de la persona. Yo creo que es muy importante que las personas puedan aprender cuál es la definición correcta como para tratar a una persona con discapacidad. porque también uno obviamente lo va a seguir sintiendo como una discriminación. A veces a mí me pasa que dicen, no sé, me ha pasado de notas que decían chica que surfea, que ganó un montón de campeonatos y cosas así, pese a su discapacidad. También eso es algo que creo que hay que empezar a cambiarlo. Entiendo que es difícil porque es como querer meterse en la cabeza de la persona cuando alguien ya tiene como plantado una idea en la cabeza. Es como muy difícil sacársela o tratar de hacer que lo cambie. Pero yo creo que eso es lo que hace falta porque es como que si decís, pese a su discapacidad, es como que estás diciendo que sí, logró algo a pesar de lo malo que tiene. Y no es algo malo porque para mí yo no lo considero mi discapacidad. Como decís vos, y yo lo he dicho muchas veces, es como una característica más que hace a la persona. Es algo más de todo lo que soy. Porque no solo soy una discapacidad, soy una persona que tiene una discapacidad y que puede lograr un montón de cosas. Y tampoco por eso soy ejemplo de vida o una superación porque yo considero que una superación es cuando te salís de tu zona de confort y lográs hacer cosas a pesar de todos los obstáculos que tengas por delante. Y no necesariamente necesitas tener una discapacidad para que te pase eso. Puedes ser una persona que esté totalmente sana, pero no sé, tal vez tenés miedo y el miedo te limita también. Entonces te paralizas y no podés lograr lo que querés por miedo a que fracases, a que te salga mal. Entonces, como te digo, yo creo que hace falta ese cambio de la gente y también hace falta que haya un cambio en el paradigma y que la gente sigue pensando de que las personas con discapacidad no podemos lograr lo que queremos. Y ya hoy en día se ve que no es así porque hemos logrado muchas cosas. Hay gente que tiene discapacidad es deportista, hay gente que tiene discapacidad y puede trabajar de lo que quiere. Y lo podemos lograr. O sea, no tenemos por qué limitarnos nosotros ni dejar que la gente nos limite. ayer fue la segunda vez que vi el documental de Riffin de Trefone, me imagino que lo habrán visto y si bien las nueve esferas son espectaculares, se marcaba mucho esto que decías vos también, Georgina, y por ejemplo, uno de los jugadores paralímpicos que hacía radio en silla de ruedas contaba que, por ejemplo, el abuelo lo mandaba, nació sin brazos y sin piernas. Y le contaba que se quería por subir se prepara un árbol con el hermanito y le decían no, pues me tenés que ayudar abuelo. No, 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 vos vas a poder hacer solo. Entonces le inculcó como ese aprendizaje de que aunque no, que podía ser una persona que igualmente se adaptara como cualquier otra, ¿no? Entonces a veces uno se pone a pensar, ¿no? No sé si coincidís, Pablo, en esto de que en realidad nosotros tenemos que adaptarnos a ustedes, no ustedes a nosotros, no ustedes a las barreras que a veces la sociedad misma es la mayor limitante, ¿no? De todas. Bueno, en ese sentido en parte comparto el pensamiento y en parte no porque pareciera que la cosa estuviese dividida entre dos bandos y me parece que no es tan así. Lo que sí pienso es que desde hace varios años se viene denominando personas con discapacidad como bien dijo Jorge es un paradigma que como tal para ingresar en la sociedad y ser de uso masivo nos lleva un tiempo y las personas con discapacidad nos es imprescindible practicar la paciencia para escuchar con más frecuencia esta terminología que también es también es importante señalar que tiene implicancias y las implicancias son tales como la de permitirnos y reconocernos el derecho a fracasar también porque pareciera que una persona con discapacidad cualquier cosa que hace tiene que lograrla y le tiene que ir bien y es destacado porque hay un índice de superación que se exagera y no es tan así la cosa hay personas con discapacidad que como contaba recién Georgina tienen una profesión y hay otros que los bochan en un examen digo todas esas variantes son posibles y las vivimos con la misma frecuencia que una persona que no tiene discapacidad y en definitiva me parece que este mundo es un mundo fabricado para algunos sectores y todo el resto tenemos que ir soportando la puesta en práctica de algunas injusticias y cada tanto aparecen algunos rincones y algunas personas que nos hacen la vida un poco más un poco más justa y un poco más fácil de transitar yo creo que sobre todo rescatar esto por ejemplo a Mila el documental me causaba esto de que también no contaba la historia de los deportistas y las deportistas como desde el lado de la victimización o esto que también mencionábamos en el conversatorio del miércoles de hablar de la infantilización o del romanticismo que a veces se los pone también en ese lugar sino que todo lo contrario más allá a ver hay muchos muchas ramas que se pueden sacar de esto porque a veces también se habla de historias de resiliencia y que si bien está bueno tras las historias de superación tampoco es simplemente hablar de la persona deportista como que es una historia de resiliencia la suya porque también rosa con el romanticismo muy cerca ¿cómo se maneja toda esta perspectiva que así también como hay de género y las cuestiones estas de construir un montón de machismos que estaban instalados ¿cómo hacemos para incorporarlo a una perspectiva también con integridad y hablar de todo esto de otro tipo de lenguaje y demás? ¿Me lo preguntás a mí o la dejo responder a Giorgi antes? Para los dos el que quiera tomar la palabra te lo dejo a vos bueno te tiró la pilota Pablo bien está bien porque le pasó la tabla tenemos esta costumbre de ir permitiéndonos el espacio con respecto a esto me parece que la cosa no se juega tanto en el lenguaje como quieren hacernos creer entonces pareciera que uno es está socialmente más adaptado si utilizan lenguaje inclusivo uno está más cercano a quienes sufren si se vuelve feminista a ultranza y me parece que no va por ahí la cosa me parece que las injusticias de las que hice mención hace un minuto atrás tienen mucho más que ver con las prácticas laborales con la mirada que se tiene precisamente bueno acá de la mujer y de la persona con discapacidad y creo que ponerse a pensar en una persona con discapacidad nos acerca un poco también a la mirada que se tiene desde la perspectiva de género todos los eufemismos para mí son formas excluyentes que tiene el lenguaje no hace otra cosa que negarnos el acceso a algo o sea el goce de un derecho podríamos decir cuando se dice de una persona con discapacidad que somos como ángeles no es una pavada porque se nos está perdón se nos está negando el derecho a la sexualidad por ejemplo y no me parece algo menor y me parece que la sexualidad es un tema que une porque a ver une a la perspectiva de género y une a la discapacidad pero insisto en esto no se juegan el lenguaje las cosas importantes por las cuales una persona queda recluida de algún sector digo hay mucha gente que habla el lenguaje inclusivo y sigue habiendo acosos laborales y por el mismo puesto laboral a la mujer se le sigue pagando menos y ante un mismo puesto laboral la persona con discapacidad sigue en desventaja con respecto a una que no tiene entonces me parece que se juega en esos ámbitos y no tanto en el lenguaje quizás en esto me pongo insistente también en las conversaciones que tenemos con Georgina porque me parece que nos entretienen demasiado con cosas que son de superficie y a nosotros como buenos surfistas nos gustan más las profundidades bueno igual hay también Pablo un poco esa obstaculación tiene que no estar por el lado de los padres esto también de generar ustedes a través del deporte igual logran un cierto empoderamiento social a través del deporte que les genera una vida más independiente pero creo que también acá la función primordial es la que cumplen los padres desde chicos en la forma también de educarlos y de mostrarlos al mundo ojo con eso porque hay padres que son más complicados que las mismas personas con discapacidad porque quizás al no verse manifestado su deseo en toda la dimensión que querían cuando desearon tener un hijo y ese hijo o esa hija ha nacido con discapacidad o la adquirió a lo largo de su vida como es mi caso te pasa que ante cualquier cosa que hace el nene o la nena la torna maravillosa y a veces somos tan opacos como cualquiera uno tiene convidada con facilidad la mediocridad para hacer algo distinto y para volvernos dignos hay todo un esfuerzo y un camino a recorrer uno no se vuelve digno de la noche a la mañana no pasa así y hay padres que contribuyen de muy buena manera y hay otros que con sus actos y también con su lenguaje nos terminan embarrando la cancha muchas veces Pablo Giorgi muy lindo escucharlos la verdad que ha sido un placer hoy finalmente bueno con Pablo en este caso hemos podido hablar un poco más en profundidad Giorgi también escucharte a vos todos los éxitos para lo que para lo que viene cuenten con nosotros para la difusión para cuando quieran tienen las puertas abiertas está más que claro y bueno más que agradecido por estos minutos que hemos tenido aquí al aire muchísimas gracias por invitarnos bueno queríamos contarles que tal vez tengamos la posibilidad de ir a un campeonato todavía no está totalmente confirmado pero bueno la verdad que ojalá porque mucho tiempo sin competir la verdad que es extraña tal vez tengamos la posibilidad de competir en septiembre en el US Open que se va a hacer en Ocean Site en California la verdad que es un campeonato muy importante dentro de lo que es el circuito así que bueno ojalá que que podamos llegar a ir porque como te digo la verdad que por lo menos yo extraño mucho competir y salir viajar me gusta mucho hay una medalla de bronce además así que necesitaría más conseguir otra una medalla junto con Zoe fuimos las dos mujeres del equipo que conseguimos medalla bien qué linda qué linda noticia ojalá se les dé sí ojalá bueno gracias Pablo a vos también bueno permíteme agradecerles por este minuto y por y por los ricos matices que ha tenido la conversación me ha gustado compartir este tiempo con ustedes y para cerrarles les dejamos con con Georgie nuestros nuestros instagram que hay las personas que les haya que les haya interesado esta conversación pueden seguir teniendo más información en en Georgie.melatini y en surfeando vida que es mi instagram perfecto muchas gracias debajo de la platita Pablo así que excelente ahí está saliendo también excelente bueno muchas gracias un beso grande hasta luego bien ha pasado Pablo Martínez Georgina Melatini por aquí por los micrófonos del colectivo del deporte en una muy linda charla de Derribando Obstáculos para arrancar el sábado arrancamos con todo con todo con todo y seguimos con todo así que bueno nos dimos la revancha lo pudimos tener ahí a palito así que vamos todavía exactamente bien vamos a hacer una pausa la vuelta se viene se viene mucho más aquí en el colectivo del deporte tenemos mucha más información que contarte después de la pausa